CEO Wook, Tren a Busan. En una mañana ajetreada, en una de las ciudades con mayor estrés del planeta, así es amigos, estamos hablando de Corea del Sur, donde el gobierno al ser tan estricto e incluso capaz de guardarse uno de los secretos más horribles del mundo con tal de no alterar a los ciudadanos, como lo es una maldita epidemia global, o un virus que convierta a las personas en auténticos muertos vivientes, y tú solamente tenías la responsabilidad de llevar a tu hija menor a los brazos de su madre por su cumpleaños número 6. Pero los planes han cambiado para tener una auténtica lucha por la supervivencia extrema. Esto es lo que le sucedería al asegurador CEO Wook, un adulto entre sus 30 años de edad, tratando de llevar a su pequeña hija en un tren urbano, en un viaje que no tendría que durar más de 45 minutos hacia el otro extremo de la ciudad. Sin embargo, le tocaría el día que estallaría una enfermedad que convertiría a todos sus portadores en criaturas abominables. Ahora tendría que salvaguardar la vida de su hija para que ella pudiera crecer y tener una vida plena. Es por esto que haría una alianza con el carismático Sang Hua, un sujeto algo fuerte, al igual que su padre, de un próximo bebé con nacer. Juntos buscarían la forma de sobrevivir entre los vagones repletos de gente infectada, ya sea combatiendo con herramientas improvisadas que los harían llegar más lejos a los vagones donde existía cierta seguridad mayor. Por desgracia, para el joven Seo Wook, se toparía con uno de los viejos de negocios más nefastos de la ciudad, el malvado y pendenciero Jung Suk, que debido al egoísmo y traición con la que estaba acostumbrado a comportarse en el mundo de los negocios, pondría en riesgo la vida de Seo Wook y su hija, junto con el terrible fallecimiento de más de dos tercias partes de los pasajeros del tren que iban directo a Busan. Nuestro protagonista hizo lo imposible para que su hija no fuera infectada, incluso dio su propia vida al combatir en un tren a punto de descarrilarse contra Seo Wook. Como Seo Wook está a punto de perder su humanidad, con sus pocos minutos de albedrío le enseña a su hija cómo utilizar la locomotora para que pueda llegar a un lugar seguro donde los policías podrían rescatarla, despidiéndose para siempre de su familia y tirándose del tren junto con el infame Jung Suk. Zoom 100 Akira Tendo Para todos aquellos amantes de los animes, antes de salir de la fiesta a la víspera de Halloween, tienen que ver al menos un capítulo de esta trama bastante alucinante. Prácticamente seguiremos la travesía de Akira Tendo, un oficinista de marketing en la ciudad más estresante de todo el mundo. Bueno, una de las más estresantes, en Tokio, Japón, en el horrendo distrito financiero de Shibuya, donde una de cada diez personas termina saltando por la puerta falsa, gracias a la gran carga laboral por la que lo obligan a pasar para sobrevivir, próximamente aquí en México también. Sin embargo, Akira, como es un recién graduado de la Universidad de Shibuya, todavía tiene el tonto sueño de que si se esfuerza en el trabajo y da buenos resultados a tiempo, sacrificando valiosas horas de descanso, tal vez podría tener un ascenso laboral a corto plazo. Pero en realidad, es como tú y como yo, a menos que un junior esté viendo este video, pero no creo, una persona que trabaja para un jefe imbécil y pervertido que solamente subió de puesto a la secretaria de turno al obligarla a acostarse con él. De lo contrario, la despediría. A su vez, Akira tiene cierta envidia de su mejor amigo Kencho, ya que a diferencia de Akira, que era algo introvertido, Kencho lograría hacer contactos en la universidad que lo llevarían a ser un importante analista inmobiliario, llegando a tener un éxito económico mucho mejor que Akira. Pero a pesar de que Kencho le va de maravilla en el trabajo y en su vida personal, conoce a muchas mujeres con las que pasa el rato, su sueño frustrado es ser un estandopero nudista profesional, por lo que siente la misma infelicidad que Akira. La vida para este par de soñadores cambiará drásticamente cuando llega a Japón una epidemia bastante extraña, volviendo a la mitad de los ciudadanos en feroces y rabiosos zombies. De hecho, aquí hay una gran variedad de estos. Están los zombies que corren muy rápido, los zombies torpes como almejas, y los zombies que están atrapados en un bucle rutinario recordando las cosas simples que solían hacer sin necesidad de atacar a la gente. Akira trataría de salvar a la secretaria que tanto le gustaba, pero para su pésima suerte, la encontraría en la casa de su exjefe en Corpiño y ambos infectados, dejando a Akira con la difícil decisión de eliminar a la secretaria para que no siguiera sufriendo más. Por si fuera poco, Akira tiene una lista con 100 cosas que le gustaría hacer antes de rendirse ante el virus de los zombies, por lo que viajará con Kencho y algunos amigos extra que conocerá en su proceso por buscar el refugio perfecto. Daybreak, Josh Wheeler ¿Saben que es algo sumamente aterrador al estar atrapado en un apocalipsis zombie y a su vez en un mundo plagado de radiación en el aire por un desastre nuclear? Que estés enamorado de una ilusión. Así es, estar enamorado de una idea que solamente pasaba en tu mente, malinterpretaste los sentimientos de la chica que te gustaba, tú diste una pelea con ella y ahora estás buscándola por todos lados solo para saber si sobrevivió al apocalipsis porque estás rotundamente enamorado de ella aunque jamás sintió lo mismo por ti, lo que te lleva a realizar cosas realmente estúpidas como salir en un refugio completamente equipado, hallarte con personas equivocadas, descubrir una red de caníbales peligrosos y todo para qué? Para que el final sea algo demasiado amargo para el espectador. Esta historia es la que vivió el joven Sim Josh Wheeler, un tipo de 17 años que perdió a sus padres en la epidemia zombie y un desastre nuclear y que tuvo que hacer un largo y peligroso viaje para salvar a la supuesta mujer de sus sueños. La carismática y doble cara de Sam Dean, una chica que su única meta enfermiza en la vida era jugar con los sentimientos de todos los tipos de un nadie en el pueblo, enamorarlos y luego fingir que nada de nada pasó. Gracias a esto Josh se alía con un jugador de fútbol americano llamado Wesley, con el que encontraría más personas necesitadas llegando a formar una comunidad en un supermercado abandonado. Ahora haciéndose responsable incluso de una pequeña de 11 años que encontró por accidente atrapada en el gimnasio escolar a punto de ser devorada por unos neófitos fan de cuties y adictos a las bebidas azucaradas conocidos como el club de golf, descubriendo más secretos horribles como un grupo secreto de matones que ha tomado la escuela secundaria como su base secreta y como ellos son los únicos que tienen agua potable y electricidad ilimitada para las personas que están ahí. Las únicas dos opciones que hay son las siguientes, o los convences de una alianza para sobrevivir juntos apoyándose mutuamente, o usas los mismos trucos sucios que ellos tienen para capturar gente y obligarla a trabajar forzadamente como los granujas que son. En el proceso, Josh se volvería a enamorar de una chica que resultaría ser una mejor compañera de viaje que la traicionera de Sam, pero como Josh no piensa con la cabeza de arriba, termina arruinándolo todo y entrando a la guarida del lobo. La razón por la que está aquí es que Josh era un buen y completo simp, y arruinó el final de tan increíble historia. Jamás de los jamases tomen decisiones cuando estén nublados por los sentimientos hacia una persona, porque nunca saben qué estupideces podrían ocasionar como el buen Josh. Army of the Thieves y Army of the Dead Ludwig Dieter Hay personas que nacen con dones muy extraordinarios, eso soy yo mal, que les dan cierta ventaja en la vida, ya sea una habilidad única en el planeta, como armar cosas rápidamente, ser un deportista nato, aprenderse cosas de memoria en un instante, o incluso saber quitarle la combinación secreta a una caja fuerte alemana con una cantidad considerable de dinero que te ayudaría a vivir tranquilamente por el resto de tu corta vida. Es aquí donde observamos a detalle al amigable, gentil, astuto y considerado Ludwig, quien creció en un asqueroso orfanato en compañía de gente que lo induciría a una carrera criminal en los bajos suburbios, pero con unas auténticas metas para salir adelante. Practicaría hasta el cansancio el perfeccionamiento del uso de las ganzúas para abrir cerraduras cada vez de mayor complejidad, avanzando con obstáculos en su vida personal como perder a su mejor amigo guión prometida, ser traicionado múltiples veces por su pandilla llevándolo a que no pueda confiar otra vez en nadie, consiguiendo vivir solitariamente hasta que por un golpe de buena suerte sería recompensado por sus buenas habilidades al ganar una competencia clandestina de robar bóvedas en la menor cantidad de tiempo, que para su desgracia dicho don solo sirviera para robar bancos nacionales llevándolo a ser buscado en su país natal, obligándolo a trabajar para un grupo de mafiosos pendencieros donde el mayor de los problemas es tratar de salir con vida de lo que sería el inicio de un apocalipsis zombie, ocasionado por la caída de una nave extraterrestre en uno de los condados más famosos de Estados Unidos, la mítica y espacial Nevada, junto a la ciudad del pecado que jamás duerme, Las Vegas. Ludwig pensaría que el derrotar a los mafiosos en Europa sería el final para su vida llena de peligros, ya que podría retirarse para vivir cómodamente en México o en un chalet suizo con los casi 3 millones de euros que tenían su poder, pero en realidad nunca se explica qué carajos hizo con toda esa fortuna, porque de buenas a primeras sería reclutado por un grupo de cazafortunas en Estados Unidos para servir ahora sí en el apocalipsis zombie, como una pieza clave en la recuperación de una bóveda ultra pesada y repleta de lingotes de oro y miles de millones de dólares en el corazón profundo de Las Vegas, donde los zombies habían mutado peligrosamente y ninguna persona con sentido común se atrevería a pasar por tan nefasto lugar. Todos pensábamos que Ludwig viviría para contar sus increíbles hazañas y sería feliz con el segundo amor de su vida, pero el virus zombie logró alcanzarlo haciéndole perder su brazo derecho e infectándolo para nunca más volver a ser un humano. Ludwig sin dudarlo es el único personaje de esta lista que merecía sobrevivir después de todo lo que pasó, pero pues claro eso no le gustó a Zack Snyder. Zombieland, Columbus. En el primer lugar nos gusta a todos o no y a diferencia de los demás sobrevivientes de los mundos gobernados por la enfermedad aterradora que vuelva a los humanos en bestias semejantes a un zombie, él fue de los pocos que lograría formar un plan de emergencia para enfrentar cualquier amenaza respecto a los muertos vivientes, teniendo una lista de reglas a seguir para no perder de vista el objetivo principal, encontrar a sus padres al otro lado de la costa oeste, además de tener a un grupo de aliados con habilidades especiales que lo ayuden a llegar a los puntos de reunión más seguros del país. Podría decirse que Columbus es afortunado, ya que entre los miembros de su equipo se encuentran en Tallahassee, un experto en combate con o sin armas junto con Wichita y su hermana Little Rock, las cuales son expertas en buscar provisiones y engañar a la gente despistada. En lo único que podría decirse que Columbus llega a poner en riesgo su vida por cosas tontas serían en tres ocasiones, todas relacionadas con ayudar, salvar y enamorarse de una mujer, no, no vayan a pensar que soy de esas. La primera al dejar entrar a su vecina de piso, la cual ya había sido infectada por el virus zombie, que irónicamente se convertiría en el primer amor de Columbus y su primer remate. La segunda ocasión fue cuando conoció a Wichita y perdió todas sus provisiones al intentar ayudarla a salir de un apuro con los monstruos acechándolos en el centro comercial, mientras que la tercera ocasión sucedería al conocer a su nuevo amor, una chica bastante ingenua llamada Madison. Ella casualmente era inmune al virus de los zombies, pero tenía un pequeñísimo detalle oculto que la haría parecer como uno de los infectados. Ella desafortunadamente era alérgica al maní y justo cuando recibió una reacción alérgica al mismo por comer crema de cacahuate, Columbus imaginó lo peor y la dejó varada en el bosque a su suerte. Por fortuna, ella lograría salvarse sola al recuperar la inyección del antídoto en su bolsillo, consiguiendo llegar al refugio más cercano reencontrándose con todo el grupo. Columbus dejaría de ser un auténtico desquiciado al afrontar su destino, eliminar por accidente a Bill Murray y finalmente proponiéndole matrimonio a su compañera de viaje, la salvaje pero dulce Wichita, de una vez por todas, siguiendo en el camino de la supervivencia en un mundo totalmente destruido. Si te gustó mi video dale like, suscríbete o compártelo con tus mejores amigos. Soy Baste que como siempre te digo nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto.